Listo, 1, 2, 3, dale, 1, 2, 2, 2, entonces este cuadrado, siga, marco, ahora vamos con este, 2, acá, 3, 3, 3, 3, marcats, 3, marcats, 3, 1, 1, 1, marco, 1, el balón ahora, hermano, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Dos, dos, tres, dentro del cuadro, tres, dentro del cuadro, uno, tres, dos, tres, tres, dentro del cuadro, uno, tres, dos, tres, dentro del cuadro, uno, tres, dentro del cuadro,